¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas de las noticias con Julio Navarro Cárdenas. Les saludo con mucho gusto desde el Parque Bicentenario en el centro de Tapachula, que es el punto de reunión para que mañana salga la cabravana de migrantes de Tapachula. Bueno, aquí los migrantes están pues algo inquietos, están patrullando elementos de migración de la Policía Federal, la Guardia Nacional, patrullando alrededor del Parque Bicentenario, tratando de intimidarlos, disuadirlos, para que mañana no salgan en caravana. Es un acto de intimidación, un acto de disuasión, si así lo podemos decir. Por eso es que los migrantes que están reunidos aquí en el Bicentenario, pues están inquietos. De hecho hace como unos 20 minutos vino Migración, hizo una pequeña redada, se llevó como a 8 personas y también a una familia. Y bueno, mira, allá va la Guardia Nacional. Les repito. Ahí están. Están patrullando, igual que elementos de migración, policía estatal. Y bueno, esa es la situación que se vive aquí, en este lugar, Parque Bicentenario. Y recuerde que mañana nosotros vamos a estar transmitiendo esta caravana que va a salir de Tapachula. Vamos a tener la cobertura especial. Y bueno, así las cosas. Si usted no tiene nada que venir a hacer aquí por el Parque del Centenario, es mejor que no lo haga. Porque, le digo, están estos patrullajes, hay intimidación hacia los migrantes. Hace 20 minutos hubo un pequeño operativo aquí para asegurar algunos. Y sí, causa, pues, inquietud entre los mismos migrantes que están en este lugar. Saludos a todos en esta tarde. Saludos a Marín Mateo. Dice, a los que se vayan en caravana deberían deportarlos en su país. Bueno, es la opinión de Marín Mateo. Martín Rafael dice, saludos mi buen Julio Navarro. Saludos también para ti. Y saludos a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión. Si sucede algo importante en los próximos minutos, vamos a estar interrumpiendo la paz de su Facebook para tratar de llevarle a usted la noticia al momento que suceda.